Dos casos de dengue importados se han registrado en la ciudad. Se trata de vecinos que viajaron a Brasil y que han contraído la enfermedad en el país vecino. Se ultiman medidas preventivas, teniendo en cuenta el mundial y la posibilidad de que muchos argentinos viajen hacia el hermano país. Se fueron de vacaciones, uno de ellos fue a Ríos y Abusios y la otra persona se fue a la zona de Fortaleza. Hoy en Brasil sabemos que en todo el territorio brasilero hay casos de dengue. La indicación más importante siempre es el repelente, utilizándolo de acuerdo a las indicaciones del vendedor. Es decir, hay repelentes que se pueden utilizar cada 6 horas y otros cada 12. Debo respetar estas medidas y recolocármelo si voy a entrar al agua, al mar o a una pileta. ¿Qué pasa con el tema del mundial? Decíamos, porque hay preocupación y la idea es prevenir. Exactamente, aquellos que viajen deben anticiparse controlando sus esquemas de vacunas. Deben estar completos, sobre todo recomendamos la doble viral, porque esa vacuna contiene virus sarampión. Por lo tanto, nosotros sabiendo que existe circulación viral en Brasil en este momento de sarampión, recomendamos la vacunación. También doble bacteriana, por tétanos y la hepatitis B, por supuesto. Aquellas personas que viajan por tierra y que pasan por zona selvática, deben colocarse la vacuna antiamarílica, que se coloca en la unidad sanitaria de frontera, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Volviendo a la situación de dengue, el estado sanitario de estas personas es positivo, ¿no? Hasta el momento están en buen estado general, uno de ellos aún continúa con sus síntomas. Afortunadamente, fueron diagnosticados en forma muy precoz, y por lo tanto, se instalaron las medidas de bloqueo que correspondían. Recordamos cuáles son las medidas a tener en cuenta en caso de sentir algún tipo de molestia que se pueda adjudicar. Exacto. Aquellas personas que viajan a estos lugares, al volver, si tienen signos y síntomas como fiebre, dolores musculares, articulares, deben consultar precozmente y utilizar repelente porque puede ser dengue. El diagnóstico se hace muy fácilmente, por lo tanto, deben consultar. No solo por ellos, porque esta enfermedad puede ser grave e incluso mortal, sino también por su entorno. Es solidaria la consulta, porque de esta manera yo evito un brote en la ciudad.